TFD Bordados, con más de 15 años de experiencia. Ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook. TFD Bordados y Estampados. Bueno, comenzó la nueva temporada y ayer, oye, conocimos a Kiraz, una niña que ya nos robó el corazón. Mira esto. ¿Hay alguien en tu vida? Claro que sí. Eda tiene a alguien nuevo en su vida. Kiraz, ¿y ahora qué está haciendo? Tú de nuevo. Me robaste el corazón esta noche a las 8 por Telemundo. No me gustas para nada ser cambolante. Y hay una gran lucha por la fortaleza en un circuito, pero mire, escuche bien, candente. ¿Serán los rojos o permanecerá el azul? Seguimos imparables. Mira esto. Llega un nuevo desafío. Esta noche. Pónganse de pie en la casa. Arden las arenas en un circuito candente. Noche perfecta para la batalla. Porque los azules quieren desquitarse. Nosotros venimos con toda la motivación, venimos por la revancha. Pero los rojos van tras su tercera victoria consecutiva. El equipo que gane se llevará. ¡Vámonos! Exatlón, nueva temporada. Esta noche a las 9 por Telemundo. Bueno, como dije al principio del programa, gente, familia, el canasto se ha acercado más. Quiere decir que las personas que llaman al 641-2178 tienen más oportunidad de llevarse los mil dólares que Stephanie ha estado cerquitita. Cerquitita. Stephanie, tú lo ves cerca ahora el canasto. Está ahí cerca. No, tú lo ves lejos como quieras. Créame, nosotros vinimos aquí desde las 5 de la mañana a medir de todos lados. Medimos por todos lados. Perdón, a las 5 de la tarde. Medimos por todos lados. Y está 3 o 4 pies más cerca, ¿verdad? ¿Sí o no, productor? Stephanie lo quiere al lado, así que... Bueno, está bien. Pero, Stephanie, hay una persona en el 641-2178. Llame ahora mismo. Queremos conocerle. A ver si Stephanie tiene la oportunidad de que usted se lleve esos mil dólares en el día de hoy que a mí me encantaría regalarlos. Hola. Y si lo incesta, la mandamos para Hexatron. ¿A quién? A Stephanie. Para Hexatron. Oye, a ella le gusta la idea. Mira, este... ¿Quién me habla? Hello, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí Jadie de Puerto Rico, Ghana. ¿Quién me habla ya? Elizabeth. ¿Elizabeth de dónde? Utuado. Elizabeth, ¿necesitas mil dólares en el día de hoy? Sí. Necesitas, pero... Pero... ¿Quién no necesita mil dólares en este momento? Mira, pues entonces, Stephanie tiene la oportunidad de regalarte esos mil dólares en el día de hoy. Dile palabras bonitas, échale vibras positivas a Stephanie. Dile algo ahí. Bueno, voy a ti, Stephanie. No, pero dale más emoción porque son mil dólares. Dile algo. Bueno, vamos a ver si la tira, Stephanie. Voy a ti. Dile, Stephanie, qué sé yo. Te compro un café, te llevo a almorzar. Sí, sí. Te compro unos tacos de eso, no sé, algo. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver. No sé, te compro, no sé, algo. Vamos a ver, Stephanie, vamos. Algo vegano, que ella es vegana. Algo vegano, no sé. Una botella de agua. Eso es vegano, ¿no? Ay, Señor. Bueno, Stephanie, llegó el momento. Mil dólares. Tienes que tirarla ahí. Está más cerca el canasto. Vamos a ver si se lleva esos mil dólares. Tíralo, Stephanie. Una, dos, y... ¡Y! No pudo ser. Nos vemos mañana, 6 de la tarde. Puerto Rico, gánalo, muchachos. Mucha, 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 mucha cosa buena.